Para la vuelta 18 vamos a empezar haciendo una cadena, volteamos el tejido y como es una vuelta par tenemos que empezarlo igual que la vuelta 4, entonces cogemos hebra y hacemos una media vareta para empezar, a partir de aquí lo que vamos a hacer son puntos en V pero sin cadena de separación, normalmente los puntos en V se hacen muchas veces una vareta, una cadena de separación y otra vareta en el mismo punto, en este caso lo que vamos a hacer es saltar un punto de la base y hacer dos puntos en uno, hacer una V en el siguiente, saltar un punto y hacer una V pero sin cadena de separación entre ellos. Vamos a empezar saltando el primer punto, como tenemos que saltar un punto para hacer uno en el siguiente comenzamos saltando el primero y entonces en el siguiente punto a partir de la media vareta de esta vuelta 18 vamos a hacer dos varetas, una y dos, saltamos el siguiente punto y hacemos otras dos varetas en el mismo punto, saltamos el siguiente y hacemos dos varetas así hasta llegar a los dos últimos puntos, saltamos este y hacemos dos varetas en el siguiente, saltamos dos varetas, saltamos y hacemos dos varetas y ya tengo, solo me quedan los dos puntos finales en los que tengo que hacer aumentos, tanto en este como en este tengo que hacer aumentos de varetas porque los tejo como la vuelta cuatro, el siguiente que me toca ya es hacer el aumento de varetas del final de la vuelta y el segundo aumento de varetas y en este en esta última vareta me toca hacer el punto bucle, una cojo hebra, segunda lo cogió mal, segunda cojo hebra y entre las dos varetas y tercera paso y cierro con punto deslizado en el mismo punto para la vuelta 19 comenzamos como lo hacemos en la vuelta 3, levanto una cadena y hago un aumento de varetas en el primer punto y un aumento de varetas en el segundo punto ahora en esta vuelta 19 voy a hacer puntos en v, los puntos en v aquí los voy a hacer dentro de la v que he formado en la vuelta anterior voy a enganchar justo en el hueco, aquí en medio ¿de acuerdo? como aquí tengo ya un punto en v pues ahí directamente voy a hacer mi punto en v una vareta y dos varetas en el espacio entre las dos varetas de la vuelta anterior ¿vale? entre la v de la vuelta anterior ahí en el hueco, en el espacio ahí lo hago y así en toda la vuelta hasta llegar a la última al último punto dos siguiente igual y aquí me quedan dos puntos no, esta es la v solo me queda el último punto me queda el último punto porque he trabajado dentro de la v ¿vale? como me queda solamente el punto final cojo doble hebra y hago mi doble vareta en el último punto dos y tres veces la vuelta 20 pues igual comienzo y final igual que la vuelta 4 hago media vareta y ahora hago varetas o sea, v's dentro de las v's de la vuelta anterior dentro de cada v, una v es decir, dos varetas una y dos y así en toda la vuelta siguiente siguiente igual una y dos en cada hueco de v tejo una v y me vengo aquí y me queda una v que corresponde a uno de los aumentos que hacía en la vuelta anterior pues hago una v dentro y aquí me quedarían los dos puntos finales de la vuelta anterior y en estos tengo que hacer un aumento en cada punto aumento de varetas en cada uno de los puntos una y dos en el penúltimo y en el último punto mi vareta o sea, mi aumento de varetas uno y dos varetas y en esta última vareta el punto bucle uno cojo hebra dos cojo hebra y tres cojo hebra paso por todos y cierro con mi punto deslizado bueno pues tenemos ya todos los bloques que vamos a hacer a partir de aquí los bloques van a ser repeticiones vamos a seguir repitiendo el bloque del relieve y después haremos el de red después haremos iremos alternando cada bloque ¿vale? pero estos son los tres modelos de bloques que vamos a tener en el chat porque el primero no lo cuento el primero va en vueltas normales y este no lo cuento el resto del dibujo se hace a partir de ahí vale la siguiente vuelta seguimos igual hasta la vuelta 22 tenemos que tejerla en este en este motivo ¿vale? esta era la 18 19 20 pues nos quedan dos vueltas de este motivo y las hacemos de la misma manera que hasta ahora ¿vale? las vueltas impares como la vuelta 3 comienzan y terminan y las vueltas pares comienzan y terminan como la vuelta 4 levanto cadena y hago un aumento de varetas en el primer punto y un aumento de varetas en el segundo punto uno y dos y a partir de aquí una v en cada v de la vuelta anterior en el hueco de las v recordad ¿eh? ¿veis como va cambiando el color del ovillo? va saliendo ya un tono más oscuro la verdad es que queda bastante creo que va a quedar bastante bonita así hasta que lleguemos al último punto estoy llegando al final de la vuelta 21 tengo la última V y aquí en el último punto doble vareta punto entero y hago mi doble vareta para la vuelta 22 igual que en la vuelta 4 comienzo haciendo una cadena y una media vareta para empezar y a partir de aquí V en cada V de la vuelta anterior hasta llegar a los dos últimos puntos de la vuelta seguimos igual que las vueltas anteriores hasta llegar a los dos últimos puntos estoy llegando al final de la vuelta me queda la última V que la hago en lo que son en lo que es el segundo aumento de la vuelta anterior que es una V aquí hago la última V de la vuelta y ya me quedan los dos últimos puntos para hacer un aumento en cada uno de ellos uno y dos y en el último una y dos varetas y el punto puff o el punto no puff el punto puedo que esté bueno estamos en el final de la vuelta 22 voy a ponerle aquí para enseñaros un poco que no se me pierda ya se ve como como va quedando vale esta es la forma que va tomando y va a seguir tomando según vayamos aumentando las vueltas de tejido hasta ahora hemos utilizado el primer bloque que hicimos que era de varetas simples este no lo vamos a repetir más el segundo bloque que hicimos en punto red una vareta una cadena el tercer bloque este si lo vamos a repetir el tercer bloque que es de varetas cogidas por la hebra de detrás de la cadena y el cuarto bloque que hicimos que es el de punto en V sin separación de cadenas en las V vale a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser repetir el bloque uno serán cuatro filas de varetas cogidas en la cadena de detrás lo haremos a partir de aquí a partir de la vuelta 23 a continuación el bloque dos que es el de punto red una vareta una cadena de este haremos cuatro filas del punto red después en el segundo bloque haremos seis filas vale solo vamos a hacer cuatro filas cuando metamos el bloque bueno podéis hacerlo como queráis yo en este caso lo he hecho así cuatro filas de bloque de varetas cogidas por detrás bloque uno seis filas en punto red bloque dos luego alternaríamos de nuevo con las cuatro filas de bloque uno de varetas tejidas por detrás y a continuación seis filas del bloque del tejido en V y así seguiremos alternando hasta llegar al largo o el ancho que deseemos de nuestro chai vale así que ahora nos tocaría ya empezar a intercalar primero vareta luego punto red luego vareta luego punto V así hasta el final vale en este caso en la vuelta 23 nos toca empezar con las varetas a partir de aquí que hemos hecho siete hemos quitado siete puntos ya en todos los bloques vamos a quitar los mismos puntos vale en el cambio de bloque vamos a quitar esos mismos puntos así que aquí en la vuelta 23 voy a dejar de tejer siete puntos vale serían uno dos tres cuatro cinco seis y siete y siempre que haya que dejar de tejer vamos a marcarlo antes de empezar la vuelta porque si no es muy fácil que sigamos tejiendo y no nos demos cuenta y seguimos tejiendo y otra vez a deshacer porque se me ha pasado el punto de reducir aquí el de hacer el pico o la esquina como de la escama del dragón vale así que nada aquí tenemos siete puntos que reducir que ya los tenemos marcados seis y siete vale y empezamos la vuelta vuelta 23 pues nos toca ya sabéis siempre va a ser empezar como la vuelta 3 y acabar como la vuelta 3 siempre que sean impar y como la vuelta 4 empezar y terminar siempre que sea vuelta par ¿de acuerdo? en este bloque empezamos como la vuelta 3 y vamos a hacer el bloque 1 que he llamado yo que es el de las varetas en la hebra de detrás ¿vale? así que nada a partir de aquí va a ser repetición de lo mismo y ya sabéis justo en el cambio de cada bloque cuando vayas a empezar el nuevo bloque marcas primero el punto el séptimo ¿vale? hasta aquí empezamos con 5 luego dejamos 6 y luego 7 y a partir de aquí ya todas las veces que recortamos recortamos 7 puntos bueno dicho esto empezamos yo voy a seguir con este bloque y como sería como vuelta 3 empezamos con un aumento de varetas un aumento y dos aumentos siempre ya sabéis vuelvo a recordarlo aquí cuando estamos haciendo el bloque de varetas en la hebra de detrás el comienzo y el final de la vuelta se coge el punto entero siempre ¿de acuerdo? pues nada me pongo a ello y nos vemos cuando haya avanzado un poquito en el cuerpo del chal ¿vale? nos vemos ya casi al final del chal el chal el chal el chal Gracias por ver el video.